¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a 360 grados, inicia la semana, lunes 24 de agosto, don Freddy. Bien, los ánimos allá arriba, comenzando el lunes. De entrada hay que estar contentos porque nosotros no somos inversionistas de bolsa, de valor en ninguna parte del mundo. Lunes negro. Negrecito. Desde el 2008 no se veía eso. Así es, desde aquella crisis bursátil provocada por la crisis financiera internacional en septiembre del 2008, luego de la quiebra de Lehman Brothers, no se había visto una baja tan grande en todas las bolsas de valores en el mundo. Pero eso fue en cadena. Es que eso es así. Mire, la que queda más lejos, que es la de los chinos en Shanghai, esa fue la primera. ¿Y comienza? Comenzó porque se comienza un día antes. Es que se abren temprano. Ustedes saben que esa gente que tiene mucho dinero, no duermen. No. Porque ellos la pasan el día entero, siempre hay un lugar donde se comercio es internacional. Claro. Cuando no está abierto en Nueva York, entonces está abierta la de Madrid, o la de Frankfurt, o la de Moscú, o la de China, o la de Australia. Siempre hay negocio. Entonces, esa gente está todo el tiempo pendiente de eso. El caso es que hoy se produjo caída en Wall Street de un 4%. El Japón, el Nikkei, o sea, el 4% son los índices. Sí. El Dow Jones en la bolsa de Nueva York. El Nikkei en la bolsa de Japón. El IBEX 31. Cayó 4 y pico también. Shanghai cayó 8.49. Fue que comenzó, y ahí comenzó, como decía Freddy de Spiral. El IBEX 5. 7, en un momento llegó a caer 7.3. En Estados Unidos, el Nasdaq, que es la bolsa tecnológica. Sí. 8.5 en un momento. Bueno. Y por ahí se fueron todas. Y las principales empresas que cotizan en bolsa, los principales productos que cotizan en bolsa, las acciones, esas empresas cayeron al suelo, porque eso es lo que conforma el índice. Pero derrumbada. Toda en un promedio entre un 4 y un 5%. Y de Ñapa, el petróleo se metió a 38. 34, el Western Texas. 34. En 38 abrió. Abrió a 38. Abrió a 38. Abrió a 38. Ah, el rojo en 34. Una caída histórica también. Por lo menos el Western Texas. El Bren, no, 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 ¿cómo quedó? No, el Bren siempre está a 5 puntos por el 5. Siempre está un poquito más alto. Pero también el petróleo se derrumbó. Bueno, el caso es que hay una situación de crisis en el mundo, como consecuencia de esta situación. Ustedes saben que eso, eso en las finanzas mundiales, afectan interés en todas partes. Entonces, vi, hace un momento, leía un análisis interesante, lo publica El País, y yo comparto, hace mucho con alguna gente, algunas de estas ideas sobre la crisis que le viene al mundo. Yo tengo una teoría de que el mundo, y que particularmente América Latina y los mercados emergentes, van a vivir probablemente en poco tiempo, otra década perdida, sino una década por lo menos unos cuantos años. Pero nosotros vamos a ser de lo menos afectados. Vamos, nosotros vamos a ser de lo menos afectados. Yo no lo he conversado con usted, ¿verdad que sí? Yo pienso que República Dominicana, como ha transformado su economía a lo largo de las últimas dos décadas, que ya no es una economía tanto de exportación, como era esa economía del dulce que teníamos, sino una economía de servicio. De servicio. Yo pienso que cuando comiencen ya a afectar seriamente las economías latinoamericanas, la reducción en los precios de los commodities, República Dominicana no se va a ver tan afectada. Y tal vez es de los países que mejor librado salga de este proceso. República Dominicana y Panamá, incluso fíjense que son de los dos países que, en el medio de la crisis que vive Latinoamérica hoy, porque Latinoamérica está en crisis. Es una crisis real. Es una crisis real. Se manifiesta, donde más se manifiesta, en Brasil y en México. Brasil, México, Venezuela, como un proceso que se mezcla con la política, pero Venezuela está... Aún Venezuela estuviese bien manejado económicamente, tuviese un serio problema por la reducción de los precios del petróleo. Pero Argentina tiene una crisis económica seria. Chile, de ser un país que crecía 7, 8, 9% anual, ha estado creciendo. Bueno, ya la economía chilena no solamente dejó de crecer, sino que se habla de una posible recesión en los próximos meses. Hay una situación porque es que los precios de las materias primas en el mundo han ido al suelo. El petróleo, pero también el oro, la plata, pero también los granos, los cereales, el maíz, el trigo. China que está comprando todo, ya no está comprando nada. Claro, la economía china no solamente se ha desacelerado, sino que ha comenzado de más, y son de los efectos que tiene esta situación de hoy, a perder confianza en los mercados. China habla de un crecimiento de 6, 7 para este año, ya los mercados hablan que eso no será así, que hablan de 3, 2% posiblemente, no más de ahí. Entonces, ese es el tipo de cosas que está provocando crisis. China ha sido el gran consumidor de materias primas. A lo largo de las últimas décadas, al menos los últimos 15 años, la expansión de la economía china ha sido un boom de crecimiento enorme, y demandaba toda suerte de productos, y eso generó una inflación, básicamente, en las materias primas. Yo siempre he tenido mi continuamiento con China, siempre he pensado que en China hay un problema estructural, y que ese crecimiento eventualmente se iba a desinflar, siempre lo he creído. Y mucha gente escribieron que era ficticio, que eso era sostenido a la fuerza. El cuento, la novela, el libro interesantísimo de cuentos chinos de André Oppenheimer, está ahí, que lo escribió hace 4 o 5 años, yo compartía plenamente entonces los criterios de Oppenheimer. Confieso que en algún momento llegué a considerarme yo mismo si estaba bien, porque se vean acá, pero China sigue creciendo, y agarra el mundo, cuando se va una crisis profunda, Estados Unidos se va al suelo, arrastra a Europa, y China crece. Y analizamos todos como en el 2009, o más bien vimos todos como entre 2009 y 2010, China prácticamente salva a los Estados Unidos comprándole deuda como una cosa de loco. Y prestándole a todo el mundo. A todo el mundo, y bueno, pues tal vez estamos equivocados nosotros, tal vez China es una realidad, pero sucede que ya comenzamos a ver los síntomas reales de un problema estructural. Al día de hoy, solamente la economía estadounidense, de las grandes economías del mundo, presenta signos de crecimiento vigoroso, ya en Estados Unidos, y son de los asuntos que comienzan a plantear, la posibilidad de una crisis, se habla de que a partir de septiembre, la Reserva Federal va a cambiar, va a modificar la política expansiva del gasto, y va a comenzar a recoger parte de la deuda en bonos, esto va a implicar aumentos en los tipos de interés, y con ello un ingreso entonces de capital, ya la economía americana creciendo, entonces van a ir capitales a los Estados Unidos, detrás de inversiones atractivas, que incluyen también mejores intereses con una moneda sólida, con la moneda china, el yuan en el suelo, el yen por el suelo, sin confianza, el euro también con tendencia, que uno no sabe a partir de la crisis griega, qué puede pasar, entonces el dólar comienza a fortalecerse aún más, entonces todo ese tipo de temores, que se han provocado en las últimas semanas, y que se van condimentando, con la desconfianza en la recuperación china, y el continuo descenso de los precios de las materias primas, ha provocado entonces este cóctel, que genera este lunes negro, hoy está el mundo nervioso, nervioso pero completamente, por la caída de las bolsas de valores en todo el mundo, las que menos cayeron fueron las norteamericanas, todos los mercados emergentes, al suelo, Brasil, India, China sobre todo, Europa, todavía también hay, con algunos países peor que otros, pero también, el caso es que, este nuevo orden económico, tan cacareado, y en el cual muchos, y me incluyo, teníamos esperanza, de que fuera a ser realmente de alto impacto, con el surgimiento de los BRICS, y la creación, lo que se habló de un nuevo orden mundial, en materia económica, que al menos remeneara, las instituciones posguerra, tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y que han dominado al mundo, en los últimos 75 años, 80 años, que se modificara esa política, o que se modificaran algunos elementos, de esas políticas, que emanan de ese ordenamiento económico mundial, a partir del surgimiento, de las propuestas, de los países emergentes, sin embargo, con estas realidades, que se están viendo hoy, uno tiene necesariamente, que cuestionarse, hasta donde va a llegar, las posibilidades, de una revisión profunda, del orden económico mundial, a partir de la, poca estabilidad, que presentan, estas economías emergentes. De verdad, que me puse a verlo, en los digitales, en internet, los diferentes periódicos, y me sorprendí, la alarma que tienen, las páginas económicas. Sí, 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 de todo. Es en rojo, así que lo ponen. Es lo que está encabezando, la información, en el mundo entero, en el mundo entero. Miren, todo comenzó con China, y fíjate, y uno no está en el país, los parques latinoamericanos, se suman al lunes negro. Pero miren, un resumen, en México, 2.6 retrocedió. Sao Paulo, 3.2 descendió. Brasil, aquí apunta una nota, el 17% de sus exportaciones a China. Fíjate, eso es de Brasil, China dejó de comprar. En Buenos Aires, el Merval, 5.6 retrocedió. En Bogotá, el colap, 3.5 descenso. En Chile, la bolsa desciende 2%. En Lima, 1.8. Perú, que es de las economías que mejor le está yendo en Latinoamérica. Y aquí veo, el barril de petróleo de referencia, fue, que yo 39, 38.99, fue un 3.6, vi el 3.6 ley rápido, y pensé que era 36, pero fue a 38.99 que cayó, bajando un 3.6%, Weston, Texas. La plata y el cobre bajaron 1.9, y ahí entonces afecta mucho la economía de Chile y de Perú, pero la dominicana también con el oro, por ejemplo, la importación de la barrigol. La soja, lo que le decía de los granos, de los trigos, de trigo, soja, maíz, 1.6, ahí se afecta mucho la economía argentina, Argentina vive de la soja. Bueno, y así, hubo un rosario de situaciones que preocupan a los países latinoamericanos, y fíjense que todo tiene una relación directa con la reducción del precio de los commodities. Esto es sencillo, si hay, que fue lo que pasó anteriormente, habiendo mucha demanda, comprándolo China todo, todos los precios estuvieron, el petróleo, la soja, el maíz, el sorgo, el trigo, el cobre, la plata, todo el mundo, todo el mundo. Y cuando, los puntos bursátiles más fuertes, más duros, son los tecnológicos, y hasta eso sufrieron. Eso sufrieron, eso siempre sufren, pero me refería anteriormente, que es lo que quiero contextualizar, hace cuatro, cinco, seis, siete años, comenzó a haberse una espiral alcista en los precios de los commodities. Incluso recuerdo muy bien que el presidente Fernández teorizaba mucho con el tema, y hablaba de que hay que ponerle algún tipo de restricción al juego de casino, refería a Leonel, de los mercados con los precios, con los commodities, por el tema de la alimentación mundial. Y realmente, hubo preocupación que llegó a armar a la FAO, porque los alimentos se comercializaban, alimentos básicos se comercializaban como si fuesen cualquier tipo de mercancía en los mercados bursátiles, y esto provocaba entonces un incremento en los precios a partir de elementos especulativos que tenían que ver con un incremento en la demanda, o provocaban a veces incrementos en la demanda. O sea, se proyectaba que China, la India, iba a comprar mucho producto X, entonces capitales lo compraban a futuro, y eso, iban muchos países a comprar esos, o muchos capitales a comprar esa venta a futuro, y entonces se inflaba el precio. Un tema de oferta y demanda, a mayor demanda el precio aumenta. Bueno, ¿qué sucede ahora? Lo contrario. Ya no hay expectativa de consumo, por tanto, menos capitales, o no hay capitales buscando la compra a futuro de esos productos y lo que se está muy por el contrario es vendiendo papeles que tú compraste, por ejemplo, para decir algo, a 10 dólares una libra de soja, para decir un número cualquiera, bueno, ya a futuro para entrega en enero del 16 o marzo del 17, entonces ya eso hoy vale 80 centavos, o vale 8 dólares, o 7 dólares, y lo que está vendiendo para que no siga perdiendo, eso reduce el precio de los commodities, a reducir el precio de los commodities, entonces hay una crisis en estos países que viven, estos grandes exportadores latinoamericanos de la producción de materias primas, que es una discusión tan vieja como el RACA, como decimos castizamente por aquí en los campos dominicanos, la transformación industrial latinoamericana que está pendiente, desde que yo vengo yendo, yo era un bebé cuando yo oía eso, a discusión en la radio en mi casa tal vez, de cómo hay que transformar a la economía, en el caso dominicano, ya podemos hablar de la región en dejar de ser un exportador de materias primas y convertirnos en un transformador de esa materia prima para agregarle valor como elemento que pueda hacer que la economía crezca, florezca y combatamos su desarrollo y la pobreza, esa discusión es histórica, en lugar de exportar nuestras materias primas para que por allá nos la procesen y nos la venden para atrás, que es lo que hacen a fin de cuentas en esos países desarrollados, que nosotros mismos produzcamos nuestras propias cosas por esa discusión acabó de morir luego del neoliberalismo implementado a finales de los 80 a principios de los 90 y hasta el sol de hoy luego vino el boom de materia prima no creímos ricos latinoamericanos creímos que estaban todos los problemas resueltos que ya el mundo había cambiado que éramos los monstruos más monstruos de la bonita del mundo hasta que ahora la realidad nos choca de nuevo y lo que se viene yo espero estar equivocado pero lo que se viene para la región es al menos al menos 5 o 6 años de crisis que ojalá no sea tan profunda o no se parezca estamos hablando que de aquí de aquí vamos a estar saliendo esperamos que la república dominicana no se afecte tanto mire oh caramba hable televidente volviendo ya al plano local de lo que es la la situación del país periódicamente y ya con cierta frecuencia se dan en el país casos de crímenes asesinatos que impactan que impactan grandemente a la población yo recuerdo que uno el último de ellos que fue una mujer a propósito fue la arquitecta francina que no murió pero si fue agredida y perdió la vista ese caso impactó la sociedad dominicana terriblemente los índices de delincuenciales se elevaron allá arriba y durante una, dos, tres, cuatro cinco semanas quizá un mes dos meses se estuvo hablando de ese caso sucedió el fin de semana el caso de una joven estudiante de 18 años locutora y muy joven parece que una muchacha que tenía cierto liderazgo en su comunidad en Asua 22 años si 22 tenía liderazgo entre entre su entre su grupo y en su provincia esto ha llegado hondo porque encima de que es un crimen que es reprochable participaron dos miembros activos de la policía nacional y un ex militar del ejército entonces esas son de las cosas que hacen que se piense que el país se está acabando que no hay seguridad en ningún lado y que no se puede salir de noche y que preocupa a los padres cuando sus muchachos salen y son las 10 las 11 de la noche y no llegan ¿Ustedes hacen que se piense como que fuera una percepción una realidad? no pero la percepción es el triple de la realidad yo no creo se ajusta perfectamente bien la realidad aquí no hay seguro a ninguna hora en ningún sitio hay delincuencia y realmente abunda mucho pero la percepción que se tiene es de que no se puede salir pero es que es de la realidad yo le pregunto a usted usted en su casa usted tiene un colmado seguro a cuadra y media ¿verdad que si? si usted se va caminando no es percepción en realidad no se puede salir no se puede salir y todos andamos con miedo lo recibe en la mañana los dominicanos nos hemos convertido los dominicanos que no somos delincuentes nos hemos convertido en presos en nuestras casas más o menos como depende como usted vive usted está parecido en su casa usted sale de lo estrictamente necesario sale a trabajar sale a hacer alguna diligencia sale a comprar algo en un supermercado en un lugar se mueve en lo estrictamente necesario si tiene que ir al banco se persigna antes de salir agarra un rosario y se lo envuelve en la mano y porque te arrancan la cabeza por 20 mil pesos entonces si va a usar un celular lo usa escondido si, si no se ve que eso es un celular de alta gama no vaya nadie a ocurrir se le pone una pistola en la cabeza para quitárselo yo he dicho en oportunidades que en mi caso particular yo tengo dos armas de fuego asignadas que son mías que tienen permiso no asignadas son mías y tienen permiso legal para portarla y yo no ando con esa cosa porque me matan más fácil para quitarme esa desgracia entonces yo ando desarmado para los separados delincuentes me ven a mi yo no tengo arma arriba porque es así son esa es la realidad que tenemos nosotros los dominicanos no hay otra no hay percepción esa es la realidad esa muchachita Francesca Lugo la llamaba ella andaba con su novio que salieron de trabajar gente de trabajo y un carajo delincuente que le dicen chapeo se le tojó un Toyota Corolla y lo mandó a buscar con los tigres y lo hicieron de Corolla y tuvo la mala suerte ese muchacho de encontrarse con ese Corolla que salió del trabajo las amanejas que tuvo que pasar y a lo mejor lo debía fácilmente lo debía las veces que tuvo que ponerse detrás una parrilla no sé qué tipo de negocio tenía si era de bebida si era de comida las veces que tuvo descargado una cosa óyeme pelada yuca para comprarse su carrito para no andar a pie y le piden estos dos carajos y le ponen dos armas una de cada lado el muchacho ya no está él está indefenso porque qué va a hacer pero el hermano viene detrás y sabe también el trabajo que su hermano compra eso y el tío convertir una Tauro que la sacó para defenderse de tu hijo de su madre cuando lo van a la calle a la gente que no van de hermana mejor entregarle esa vaina porque están vivos él está vivo el muchacho y el hermano también lamentablemente en la refriega 23 disparos uno se le pegó a esa pobre niña una muchachita con la vida entera por delante bonita talentosa trabajadora porque mira trabajaba en radio en qué sé yo por allá andaba ella ayudaba en ese negocio de madrugar trabajando también fajala muchachita grupo de hijos de su madre arrancan la vida pero eso pasa cada rato señores eso no es eso no es la novedad es que esto pasó en medio en el centro del pueblo la muchachita de estudiantes de periodismo y el litín lo privilegió lo puso en primer el domingo y bueno ya se hizo un tema nacional pero eso pasa cada rato a cada rato yo creo que me diga quién se siente seguro en algún lugar en algún sitio en cualquier punto remoto de la república dominicana yo estuve en unos días de vacaciones lo que más yo añoraba era tener la libertad que usted tiene en otras partes del mundo para salir a caminar que un sur de la puerta de la casa de sus hijos vayan salgan caminen como yo me crié no voy a decir como se crió usted yo me crié otro día y yo vivía tigueriando y no pasaba nada no voy a decir como se crió usted en otra parte del mundo se vive así usted se le olvida el cedro a la puerta no pasa nada ustedes saben que hay lugares donde usted puede salir a caminar por la calle si usted puede salir a caminar y no le pasa nada hay lugares así en el mundo por eso no incluye la república dominicana aquí lo matan por un teléfono o nos vamos a olvidar aquí te repito pero es de aquí porque esta niña cogió portada pero aquí cuántos muertos no hubo hace como cuatro semanas por un teléfono celular aquí no una banda de venezolanos que agarraron estos días una banda de venezolanos que se metía a los bares con una pistola permiso jovencita me la cartera venga uno por uno se recogía y se iba aquí no pasa pero aquí no pasa eso cada rato quiero decir en la calle de mi casa han asaltado en la calle de mi casa como cuatro veces hay gente que va a entrar a su edificio en los cabros en un portón que se desmontan a recoger algo yo quiero saber quién no conoce a alguien cercano que hayan atracado que no se haya metido a su casa cuando se va a un fin de semana a algún sitio que no haya robado el carro me lo voy a lo más mínimo que no haya dejado su carro estacionado en una esquina y cuando sale el carro no aparece o le quitaron los retrovisores o lo que sea en este país no hay seguridad yo entonces el jefe de la policía ¿qué? me llena primero que mano dura ¿qué? no le hacen caso pero pero es que esto se desbordó tremenda bienvenida que le están dando es que esto esto se desbordó esto se desbordó esto no tiene que ver con Candelier que venga a matar gente que a fin de cuentas eso demostró que no funciona los comandos que en un momento tenía Candelier al servicio de matar a los criminales acabaron matando a la gente decente por cuarto por eso en toda parte del mundo que eso es así ahora dice que confiemos en la policía en los agentes de la policía ¿y cómo general? o sea ¿cómo? yo quisiera confiar en todos a la policía ¿pero cómo? por su palabra no entonces yo lo que digo como ciudadano ¿dónde están los planes? ¿qué van a hacer? porque a 9-11 no van a matar o sea no van a a 9-11 porque a 9-11 es para recoger los muertos y para recoger los muertos entonces ya me atracaron ellos van huyendo si para eso sirve pero la gente me ha escuchado hasta la saciedad no criticaron a 9-11 porque yo reconozco la puerta es entender el error que ha constituido para el gobierno y particularmente para el presidente poner todos los huevos en esa canasta y he utilizado esa misma figura no hay contingencias al margen del 9-11 no hay planes al margen del 9-11 solamente operativos yo imagino que ahora un operativo saldrá una reunión de urgente la pasada semana estaban bueno el mismo día que mataron a esa niña estaban reunidos Francisco Domínguez el jefe de la policía y Mochi Fadur una reunión maratónica como 12 horas discutiendo yo imagino que salieron jarto de teoría jarto de teoría muchachos para dos meses pero donde están los planes concretos donde están los planes para transformar a la policía y no me hablen de ley porque uno congresista hablando de que hay una ley hay gran cosa no es un punto de ley es un tema de decisión política porque eso implica no solamente auscultar eso ahí ver como se saca todo el tejido podrido ¿me como un ensayo y de que forma se hace para que no los tiren para la calle para que te hagan bandas hay que sacar a los presos pero como tú lo haces eso hay que hacerlo es difícil si le dan abajo por dársela create una banda criminal un comando un comando así mismo pero no lo puedes adentro entonces hay que sacar a los presos de chin en chin pero hay que sacar el tejido podrido entonces luego que usted saca el tejido podrido ¿cómo usted va a sanar al tejido que estaba ahí adentro conviviendo con esos podridos y que medio se pudrió porque hay delincuentes de alta dama como estos carajos que mataron a esta pobre niña pero hay otro tipo de delincuencia policial que tiene que ver nada con trabajar en rojo y el relojito que le robaron a don Freddy y está devuelve ese relojito llámelo aquí pero eso es delincuencia claro eso es corrupción hay que trabajar no aparece nunca un efectivo que te roban en tu casa se meten en tu casa te llevan 150 mil pesos eso nunca aparece nunca entonces hay una situación que hay que corregir pero eso es con recursos además con decisión política para hacerlo pero con dinero porque ese sargento de la policía yo no le puedo decir que viva con 12 mil pesos con 14 mil pesos ese sargento tiene que vivir con 50 60 mil pesos mínimo con buen seguro médico para él y para su familia con planes de vivienda que con 5 años o con X rango de institución usted quiera un préstamo en este lugar un residencial que se hace con un fondo cooperativizado para la policía 4, 5, 6 a nivel nacional donde viven los policías donde viven los policías cerrados con escuelas con dispensarios médicos con todo con todo con centro de atención primaria allá adentro entonces usted me le da al policía planes educativos un policía no puede estar recogiendo dinero en la calle pidiéndole a un amigo o a un delincuente o a un narcotraficante del barrio los 10 mil pesos que necesita para preparar a un muchacho para la escuela como me dijo un amigo necesito 6 mochilas no puede estar en eso entonces todo ese tipo de cosas requieren dinero y eso solamente en el campo policial solamente en el campo policial extienda eso a ministerio público y a justicia no podemos tener jueces llevando chérez ni fiscales trabajando con precariedades haciendo allanamiento en su propio vehículo comprando sus esposas y su chaleco antibalas porque no se lo entregan eso no puede ser con una cantidad ínfima de fiscales para la cantidad de trabajo que tienen y de fiscalizadores no dan abasto por lo mismo los jueces hay que buscar mucho dinero para todo eso y además de eso tenemos que sentarnos y poner sobre la mesa todas las leyes del ordenamiento penal del código el procesal el código penal y todas las leyes que puedan mezclarse o tener la acción con ellas y revisarlas de cabo a rabo eso implica división política eso implica un presidente que diga mi tema ahora es la seguridad ciudadana y voy a recoger lo mejor que haya en la región para que venga para que venga a ayudarme entonces si el presidente Medina no hace eso que le quede claro al gobierno no van a reducir la delincuencia no le van a devolver la seguridad a la gente esto es un tema de estadística de que redujo un 60% la semana pasada y la que viene un 15% eso es basura no hay planes y hasta que no haya planes para atender de forma integral un problema tan complejo que se olviden de soluciones así es vamos a una pausa retornamos en breve señores durante el fin de semana dos elementos positivos me llamaron la atención uno la declaración que hizo el presidente en su visita sorpresa a Tamayo en la comunidad de Honduras donde se reunió con un grupo de campesinos que tiene problemas con su producción el financiamiento las facilidades para poner a parir la tierra y parece que lo abrumaron con una serie de preguntas y cuestionamientos y el presidente de buena forma como él siempre suele plantearle en su visita sorpresa le dijo señores si ustedes ven que estoy aquí hoy es porque ya yo conozco cuáles son sus problemas sus necesidades y yo vengo para ayudar a resolver yo no estoy improvisando yo sé lo que ustedes necesitan porque antes de yo llegar vinieron los técnicos de diferentes instituciones me gustó esa expresión porque el presidente una vez más se sinceriza con esa gente y además es verdad el presidente no improvisa esa visita sorpresa él va sabiendo a lo que va y lo que va a encontrar y justamente va a llevarle la esperanza la solución a esos problemas por eso el presidente y su trabajo de cada domingo tiene la aceptación y la aprobación de la sociedad dominicana yo creo que 99.9 de cada 100 dominicanos ve con buenos ojos ese trabajo que hace el presidente y no tiene el 100% porque los resultados de ellos no se cacarean mucho más no se cacarean más no, no es verdad no es más cacareable de cada proyecto que el presidente ha visitado el 50% no se ha promovido más de 50% no se ha promovido eso sí entonces por eso le digo la otra parte que me satisfizo mucho fue el acto que me gustó la Carlito entrecadillo en su vida un tipo de San Carlos que siempre ha creado entre un pueblista en el centro sí, sí, sí no sabes lo que es mosquitos una hormiga por eso la don ya está en la foto que está en el listín está ahí ya está en el fondo Carlito no que venía en esa data estaría cantando todo el salón y los otros son que están impuestos a andar en el campo andaban más rápido la otra parte que me llamó la atención y que me gustó fue la iniciativa de Minut Tabar Mirabal de lanzar su nuevo partido opción democrática yo pienso que Minut eso lo pensó bien trabajó para ello y tuvo una bonita presentación nosotros desde aquí lo que le deseamos es mucha suerte es un trabajo arduo que ella tiene que hacer los resultados no se van a ver inmediatamente y vamos a esperar que ella tenga la paciencia de aglutinar la gente que necesita para llegar al poder vía opción democrática claro que a mí me gusta la nueva iniciativa y cuando son gente que uno aprecia como Minut porque yo con Minut tengo la diferencia toda la que se pueden tener y cuatro chiles más en el caso mío también pero en términos personales tengo el mejor de los conceptos de ella como político y como mujer sobre todo es una dama que su comportamiento en la sociedad con su comportamiento en la sociedad ha hecho honor a su estirpe y yo creo que eso hay que reconocérselo sin embargo yo veía hoy veía los amigos escuchaba los amigos del sol de la mañana que tenían a uno ejecutivo del movimiento del partido de ella de la producción democrática ahí estaba este señor Santos que fue presidente de los editoriales de Herrera y no sé qué rango tiene y estaba un jovencito que me pareció muy inteligente lo poquito que pudo hablar economista él decían que de las cosas que reivindicaba era que un muchacho joven que tiene 27 años es el secretario de organización del movimiento o del partido un muchacho que tiene dos maestrías en economía y que dejó dejó un doctorado para integrarse a trabajar en esto y cuando el amigo José Laluz usted que bien bien jodoncito le hacía algunos cuestionamientos sobre las fuentes de financiamiento estos se molestaron ellos como que ellos decían que ellos autofinancian bueno el señor de Herrera un empresario dijo que había dejado de facturar su empresa de 100 a 30 millones de pesos al año porque por su crítica al gobierno pero que aún así él participaba de un bajón duro de 100 a 30 pero son buenos 30 cualquiera lo quiebra si pero 30 son buenos pero me gustó no me gustó digo observe digamos con cierto hasta con pena que ellos decían bueno pero este muchacho por ejemplo su papá que le financia esto le mantiene esto que bueno quien el papá no recuerdo el nombre me disculpa esa familia cual tengo todo el respeto no la conozco pero no tengo ninguna razón para tener ningún pensamiento equivocado de ellos ni nada parecido pero su papá ha sido un ejecutivo importante en varias empresas en Viva en Orange y fue presidente de la Barrigol lo cual le parece muy bien pero la Barrigol mira como cuando tú estás cerca de ese tipo de modelo de ese tipo de fuente de financiamiento yo no digo que esas malas buenas yo no soy a quien va a venir a ir a clase de ética y moral sobre ese tipo de cosas porque yo estoy claro en cómo se financia la política yo no voy a venir aquí a meterme un dedo en la boca y prefiero mil veces el dinero de la Barrigol o de quien sea de ese sector empresarial de cualquier naturaleza que el dinero que muchos otros reciben de narcotráfico que lo reciben la política dominicana estemos claros en eso pero donde yo encuentro la surrapilla que a mí no se para ahí a dar clase a hablar de pacto maléfico que se yo malévolo diabolio que se yo que tiene una fe que utilizó y a desbarrar sobre toda la clase política y cuantas cosas pretendiendo elegirse en una persona que no tiene vínculo con eso a pesar de que hace un año era miembro del PLD de que su condición de diputada la obtiene por ese partido de como yo se lo dije a ella yo vi a Minú Fajá porque ella era la segunda de Camacho en la campaña de Danilo el director de la organización de la campaña de Danilo era Camacho y la segunda era ella yo vi a Minú en bueno usted yo andaba en una cosa que lo invitaron con Danilo ella andaba con un walkie talkie manejando de la caravana se trata otro día en ese mundo maléfico infernal o sea ahora con todo el respeto ¿verdad? se hace acompañar de gente que yo lo respeto mucho también como a ella pero que también tampoco son santos comerciantes gente que hace negocio gente que tiene industria que hace negocio con gobierno que hace negocio con menguano que busca cómo pagarme los impuestos cómo ayudarse o gente que de una forma o otra está vinculado a gran capital ¿eh? a gran capital ese capital que entonces si fuera de la izquierda le llaman malévolo también entonces son como esas mezclas tú sabes y aquí como es la política todo de una forma u otra está tan entremezclado yo lo que digo es ¿por qué pretender a presentarse como los impolutos como los cristalinos los prístinos los sin mancha cuando como dice una amiga mía en la universidad aquí todo el mundo ha ferido su tomatito pero nada llegamos de aquí señores nos vemos mañana feliz reto de la tarde hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!